La gobernación avanza con el proceso de revisión de varios proyectos que deberán ser parte del plan de desarrollo. Hoy con el ánimo puesto para que gane nuestro Deportivo Pasto, después de tanto tiempo vuelve a casa y pues toda la ciudadanía está lista para darle la mejor energía a nuestro equipo. La concentración fundamental que nos ha dicho el gobernador en este periodo, por un lado es la construcción del plan de desarrollo, tiene que ser un plan de desarrollo ampliamente participativo, pero él también ha definido un atributo de ese plan de desarrollo, si bien tenga todas las visiones posibles del Departamento de Nariño, que sea alcanzable, que sea posible y que sea ejecutable en estos cuatro años de gobierno y por eso desde planeación ya han liderado todo el esquema metodológico, la programación y el gobernador va a estar de manera personal en todos los municipios del departamento, escuchando a los distintos sectores sociales sobre cómo debería ser este plan de desarrollo. Sobre los proyectos que presentan retrasos, el asesor dijo que se adelanta un proceso de estudio para priorizar las necesidades. Una instrucción también que ha dado el gobernador es atender de manera inmediata los temas críticos, es decir, no aplazar más las decisiones. Hay proyectos en los que hay que tomar finalmente decisiones de continuarlos con algunos ajustes o algunos otros tendrán que liquidarse y pues ya serán las instancias competentes las que definen las responsabilidades y sobre todo rápidamente darle respuesta a múltiples necesidades de la comunidad. ¿Qué requiere es que los proyectos se aprueben rápidamente pero se ejecuten de manera eficaz? Según el funcionario, los proyectos se articulan con los recursos llegados desde el Sistema General de Regalías. Pues la fuente de regalías es hoy una de las principales fuentes que tenemos los territorios, pero el plan de desarrollo tiene que tener una mirada de conexión con el gobierno nacional porque debemos articularnos con ese plan de desarrollo nacional, articularnos con la visión de región que se tiene a través de la RAP Pacífico y con las necesidades propias del departamento de Nariño. Por eso el gobernador ha dicho, hagamos una tarea de manera eficaz para hacer una ejecución pronta de los recursos. Regalías es un sistema complejo pero que ya hay una curva de aprendizaje para lograr bajar los recursos. Hay algunos proyectos críticos que el gobernador le ha dado prioridad para buscar su solución, pero prontamente comenzar la ejecución porque las necesidades del departamento son múltiples y la manera de apoyar en esa solución es ejecutando los recursos. En los próximos días la administración departamental tendrá un encuentro con la Asamblea de Nariño para revisar los informes de avances y empalmes solicitados para priorizar las acciones del nuevo gobierno.